Ahora vamos a conversar con Daniel Diviani, un buen amigo también, que, bueno, su apellido lo identifica con el GNC, digo, comercialmente, pero por su actividad empresarial, por supuesto, es una persona súper ligada al problema energético argentino. Daniel, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Bien, Walter, buenas noches. Bueno, es bien interesante, ¿no?, repasar el tema energético argentino, y hay muchos, siempre dimes y diretes alrededor de la cuestión de la energía, ¿no? La primera pregunta que uno se hace, y te la hago a vos, es, ¿qué es lo que pasó en Argentina? Que en los años 90, para hacer esto bien gráfico, fabricamos un caño, un gasoducto para venderle gas a Chile, y algunos años después, resulta que los chilenos compran gas líquido, y me corregís en lo que yo diga mal, lo regasifican y te lo mandan por ese caño que nosotros hicimos para alimentar nuestras necesidades. Algo hicimos mal, me parece, o algo fracasó, o qué pasó. Sí, en la privatización, o después de la privatización, se dejaron de hacer inversiones. Se dejaron de hacer inversiones. Se dejaron de hacer inversiones. En la década del 90 al 2000, se hacían aproximadamente un promedio de 100 pozos o 100 exploraciones anuales. Sí. Del 2000 al 2010, 2011, prácticamente no se hicieron inversiones, o sea, se exploraron a razón de 44 pozos anuales. Todo eso fue el conjunto de que, en realidad, de ser un país productor y con una capacidad de exportación, pasáramos a ser un país dependente. Claro, porque yo me acuerdo que en la última década, el símbolo más cotidiano es esos barcos que venían de cualquier parte del mundo, o sea, de Qatar o de qué sé yo, que se enganchaban en unas estaciones, en unos puertos, donde convertían el gas líquido en gaseoso y después lo mandaban a la tubería. Sí, aparte de que traíamos parte de ese gas de Bolivia. Además. Además del gasoduto de Bolivia, que era un gas mucho más económico que el que importábamos en barco. Claro. Pero bueno, como fue tan importante la demanda que sufrimos, o sea... Pero, a ver, la demanda de gas creció mucho, uno se imagina siempre, en las cocinas cuando piensan en el gas, pero en Argentina funcionan todas las cocinas a gas, mucho más que eléctricamente, como en otros países. Sí, el sistema de calefacción... Claro, uno se imagina eso. Pero además de esto, se me ocurre que el gas ha tenido que ver en los últimos años mucho que ver con el transporte y con la industria. No, la industria no fue la que más consumió. No. En realidad la industria siempre se mantuvo aproximadamente en un 30% de lo que es la matriz energética. 30. Hoy en Argentina se consumen aproximadamente entre 118 y 120 millones de metros cúbicos diarios. Sí. Ese es el consumo. De ese porcentaje, el 34% se utiliza para la generación de energía eléctrica. O sea, 34%. 34% de gas... Da vida a la luz. Exactamente. Se genera energía, o sea, no tiene mucha lógica, porque vos estás cambiando un bien no renovable por un bien renovable. O sea, no es muy lógico. No sería más fácil hacer hidroeléctricas. Claro, o hubiésemos hecho energías eólicas o saltos de agua. Sí, 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 claro. O lo que hoy creo que el gobierno está encarando son paneles solares plantados en una provincia entera. Claro, parece que tiene más lógica buscar energía eléctrica por otras vías. Yo no puedo estar consumiendo un bien no renovable para generar un bien renovable. Yo la energía eléctrica la puedo... Sí, sí. Vuelvo a repetir. Sí, lo entendí, lo entendí. Estás poniendo un dedo en la llaga. Un generador que lo puedo parar o lo puedo encender cuando yo quiero, o lo puedo funcionar con un panel solar. Claro, o sea, importamos a lo mejor gas para fabricar luz. Sí. Ese es un punto, un tercio. Ese es un tercio. Y los otros dos tercios. Y los otros dos tercios lo gasta la industria. Me lo dijiste recién. Aproximadamente entre un 27 y un 30%. Y el resto serán... El 25% se gasta en servicio residencial, con el cual está muy bien. Habría que hacer llegar a más cantidad de hogares. O sea, el 6% de esa matriz que yo te dije se consume en GNC. Eso, el transporte 6%. El transporte consume el GNC... A ver, números exactos. Sí, sí, sí. Si se consumen 120 millones de metros cúbicos diarios, hoy se está consumiendo 6.400.000 metros cúbicos de GNC, que es el mismo gas comprimido. Exactamente lo mismo. Sí, 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 lo entiendo. Ahora, claro, estamos importando gas todavía. Alguna vez tuvimos excedente. Si se demanda más, a lo mejor es por lo que vos me estás explicando. La industria lo demanda más o las casas más o la luz que fabricás pidió más gas. Pero lo que se dice por ahí es que Argentina tiene un potencial gasífero en Vaca Muerta, que es infernal, que el día que lleguen las inversiones vamos a lograr rápidamente el autoabastecimiento, que se va a hacer otra vez un gasoducto para mandar gas a Uruguay o otra vez a Chile. ¿Eso es viable, eso es factible o eso no es posible? Sí, es viable. En realidad, hoy ya hay empresas trabajando y se están haciendo 200 exploraciones. ¿Eso es así? ¿Hoy 200? Es así. Hoy se están explorando 200 pozos nuevos. Ah, mucho. Y en gas convencional. Sí. Todavía no fuimos al tema del Shell Gas. Y hoy la Argentina, pese a que nosotros tenemos parte... El Shell Gas es lo que están haciendo en Estados Unidos con esas maneras nuevas de buscar. Sí, es fracking. No es fracking, claro. Se rompe la piedra y se busca así. Se rompe la roca madre con agua a alta presión y se saca el gas. Ese método en la Argentina todavía no está instalado. No, no. Es más caro. ¿Pero eso es lo que promete tanto? Somos la tercera reserva mundial de Shell Gas. Ah, ok. Esto está todo por hacer. Somos la tercera reserva mundial de Shell Gas, sí. Pero con las exploraciones que están haciendo de nuevos pozos, se calcula que el año que viene la Argentina nuevamente va a tener remanente de gas en saldo. Ah, caramba, ¿y tan rápido? Porque se están perforando 200 pozos nuevos que no se hacían. Es muy rápido. O sea, la inversión que se está haciendo en gas ahora es fuerte. No sé si es lo suficientemente fuerte, pero sí sé que en los próximos años vamos a tener la mayoría de la producción local y nos van a quedar remanentes para exportación, lo que pasó antiguamente. Sí, lo que era antes. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué el precio del gas a veces en la Argentina ha tenido tantas variaciones y ha sido tan conflictivo muchas veces? Digo, que importás el BTU a 7 de Bolivia, que traés los barcos con gas licuado a un gas mucho más caro, que el fracking en Estados Unidos deja ese mismo gas a 3 dólares. ¿Qué es lo que hace variar tanto el precio del gas? ¿Qué es lo que funcionó más en la Argentina? ¿Cómo se normaliza esto? Yo creo que el gobierno está haciendo esto, incentivando esto para que en realidad las empresas que están invirtiendo en la exploración tengan una rentabilidad importante en los próximos años. Si no no invierten. Si no no invierten, exactamente. Pero lo fundamental de esto es que hoy a nivel internacional el gas está bajando en todo el mundo y nosotros estamos subiendo. Hoy nosotros tenemos el gas más caro que en la mayoría de los países, comparándolo hasta con los más productores, Unión Soviética... ¿Argentina en dólares tiene gas más caro que el resto? Actualmente sí. El gas que se importa de Bolivia cuesta 3 dólares el millón de BTU y el que estamos vendiendo hoy directamente en Arce está aproximadamente los 5 dólares, 4,77. O sea que ese esfuerzo de mayor precio a lo mejor justifique la rentabilidad de los que están poniendo plata hoy. Sí, señor. O sea, todos nosotros cuando pagamos el gas que nos resulta más o menos caro, en el fondo estamos poniendo una cuotita de más para perforar y que haya más gas mañana. Sí, hay un traspaso de recursos hacia las empresas. Se puede leer así, porque si no ellos no invertirían. Sí. Ahora, es dable esperar entonces que al final baje el precio, ¿no? La lógica es que tienda a la baja. Claro. La lógica es que tienda a la baja. Y Daniel, contame... Sí, sí. Sí, te escucho. No, no, te corté. Yo lo que tenía en quietud es decir, bueno, y en el transporte ha habido una gran expansión del GNC en los últimos, no sé, 10, 20, 30 años. No sé si estoy haciendo bien las cuentas o qué. Sí, son 30 años cumple el GNC. Pero igualmente es 5 o 6%, yo me imaginé que era mucho más. No, porque aumentó la producción y se matuvo el parque automotor. En realidad el GNC hoy sigue siendo la opción. Es un combustible limpio, es económico y es seguro. O sea, tiene un montón de virtudes. Esto la gente normalmente no lo sabe, pero un coche bien instalado prácticamente emite un nivel de contaminación casi de CO2, que son gases invernaderos, del 50% de lo que emite... O sea, un nafta, un gasoil es el doble de contaminante. El doble de contaminante es lo que produce un nastero, digamos. Sí. Entonces vos no solamente estás ahorrando, estás evitando la contaminación ambiental. Las instalaciones que se hacen son muy seguras. Todo está homologado, tiene estándares de calidad. No, no, si aparte tampoco, si no fueran seguras no habría el bajísimo nivel de problema que hay, porque no se conocen problemas. No se conocen siniestrales. O sea, no es que... Un índice de siniestralidad muy bajo. Muy bajo, claro. Cuando vos haces una instalación, es fundamental como la instalación de uso domiciliario, que vos que tenés que instalar, o sea, en este salón, ponés una ventilación para que en el caso de que una pérdida de ganas se acumule en el interior. Sí, aparte se chequea todo el tiempo. En los vehículos se hace exactamente lo mismo. En los vehículos se chequea todo el tiempo eso. Se chequea. Sí, claro. Y aparte de eso, o sea, que la última etapa es que por cada litro de nasta que vos quemás en el caño de escape ahorrás entre 12 y 14 pesos. Bueno, claro, es que la nafta, si digas, es caro, la nafta es carísima. Pero son muchos los beneficios que te da. Estás trabajando con un combustible seguro que es menos contaminante y más económico. O sea, no tenía un motivo para decir, no, esto no me rinde para lo que yo pretendo utilizar. No, pero de hecho se me ocurre a mí que todos los que están en el transporte sí saben eso, porque todos los taxistas están en esto. Sí, pero únicamente no son taxistas los que utilizan el... No, no, lo que digo es que ellos lo saben mejor que nadie. O sea, el taxista lo sabe. Mejor que nadie. Y la mayoría a lo mejor lo sepa y tiene la incertidumbre de colocarlo o no. O sea, con lo que vos estás ahorrando en una instalación o con lo que vos estás contaminando menos, estás ayudando al medio ambiente y estás ahorrando plata. La cual, de acuerdo a los litros de nasta que vos gastes, es la economía que te va a dar. O sea, no te voy a hablar de cuánto demora en ahorrarlo ni economizarlo. Última pregunta que le debe interesar al oyente ahora. Siempre que llega el invierno y aparece un poquito el frío, ahí hay amenazas de cortes que no llegan a las casas, pero sí a la industria, estamos en crisis y además le han pegado un sablazo a los grandes consumidores de gas residenciales del año pasado, que fue fenomenal. ¿Vos creés que este año, con esto que nos estás diciendo, va a haber menos problema? ¿O que el invierno, que no es invierno, sino tibio, ayuda? No, la lógica sería de que no haya problema. Que no haya problema. Que no haya problema. Que no haya problema y vuelvo a repetirte, lo fundamental es que el gas va a tender a la baja, porque ya bajó a nivel internacional. Claro, claro. O sea, nosotros estamos importando gas de Bolivia, que lo pagamos 3 dólares y lo vendemos a 5 en el mercado interno. Sí, prontamente eso se va a equiparar. Claro, en algún momento se va a equiparar, no sé si será en los próximos meses o el próximo año, pero todo esto va a terminar, o sea, en que el consumidor final pague en realidad lo que tiene que pagar. Sí, está bien, se está reacomodando el mercado. Bueno, ojalá se normalice. Daniel, gracias por la visita y, bueno, por la explicación, ¿no? Que a uno le queda a veces un poco lejos, como la mayoría de las cosas que uno no maneja todos los días. Muy amable, ¿eh? Bueno, te agradezco la invitación, Walter, que sigas bien.